¡Suscríbete al canal! Deben diligenciar sus datos en el formulario. No olvides adjuntar tu making of o detrás de cámaras, demostrando que tu película fue hecha con celulares. Acepta los términos y condiciones y haz clic en Enviar. Comparte con tus amigos en redes sociales. Selecciona el método por el cual enviarás la película. Puede ser a través de nuestra plataforma aliada Movibeta, por WeTransfer al correo info arroba smartfilms punto com punto co o por correo certificado a la dirección que aparece en pantalla. Convocatoria abierta hasta el 15 de junio. Ya tienes el cine al alcance de tus manos.